Regla número uno, mira siempre a los ojos a la gente cuando les estés hablando. Si tienes un colapso mental sobre a qué ojo mirar, elige uno y ya está. No infundes ni desprendes la misma confianza si estás mirando a los ojos que si estás mirando a la nariz, a la boca o a cualquier otra parte del cuerpo. Regla número dos, es mejor cerrar la boca y parecer tonto que abrirla y despejar las dudas. Siempre observa antes de hablar, este es un error que yo cometo un montón. No digas lo primero que se te pasa por la cabeza. Observa y cuando hayas pensado lo que vas a decir, habla. Y regla número tres, probablemente la más importante de todas. Jamás respetes a alguien que no te respeta a ti. Si sientes que no estás siendo respetado, que no te está tratando una persona como te mereces, no te estás respetando. Por ende, no la respetes tú tampoco. Porque entonces te van a tomar como el tonto.